Hola, hoy en este video te comparto las hermosas fotos de los bordados del grupo de Whatsapp en el proyecto de enero y febrero. Hicieron estos hermosos bordados, también hay otros del concurso de diciembre que lograron acabar hasta enero. Además en este video vamos a hacer la rifa, cada labor cuenta como un boletito o un papelito para poder participar y llevarse uno de los tres paquetes. Bueno, pues espero les guste, ya si alguien se quiere integrar al grupo me dejan su comentario y les comparto el link para que también puedan unirse a él y bordar con nosotros en estos proyectos bimestrales. Ahora vamos a empezar con la rifa. Bueno, vamos a ir echando los papelitos, son dos de Lourdes Mojica, dos de Normita. Vamos con los siguientes, son tres de Delfina Sánchez, son dos de Araceli Hernández, son dos de María de Jesús Mendoza, ahora son cuatro de Castillo López, de Ros de Ceballos también son cuatro. Y ahora vamos con los individuales. El que ya cayó es de Aurora Gama, ahora de Natalia Chaparro, de Yolanda, Yolani Rivas, perdón, Javier Ramos, Alondra Tinoco, Delmi, Maricela Aguilar, Bernarda Matías, Yolanda Guerrero, este es de Rosa Inés Osuna, Ritelena Tobar, y por último fue, fue de Miriam Bautista. Vamos a revolverlos todos, que no se salga ninguno. Voy a revolver y ahorita voy a tapar para que se muevan todavía otro poquito. Recuerden que son tres ganadoras las que van a salir aquí. Movemos bien nuestro trastecito. Y ahora vamos a tomar con cuidado uno de los papelitos, solo el que salga primero. y es el de Castillo López, es nuestra primera ganadora. Vamos con el siguiente. Vamos a revolver y a sacar uno nuevamente. Solo uno es el que vamos a sacar, o el primero que salga. Mejor agitamos más. Ahora sí, primero que salga. Es nuestra siguiente ganadora, es Delfina Sánchez. Ya llevamos dos, vamos con la tercera, volvemos a revolver, bien, y vamos a volver a agitar nuestro trastecito rápidamente. Ahorita al final de la rifa vamos a ver el resto de las labores que hicieron en ese periodo. Vamos a sacar el último papelito y nuestra ganadora es Yolanda Guerrero. Así que ya son nuestras tres ganadoras. Me mandan sus datos vía WhatsApp. Y pues ahora continuamos con esta exhibición de hermosas labores de las compañeras. Todos muy bonitos. Felicidades a todas. Sobre todo por el acabado, tan bonito los colores y el esfuerzo que ponen y el empeño en cada uno de sus trabajos. Y bueno, pues eso es todo. No se les olvide seguir aquí en el canal en bordados de arañita bordadora. Síganme también en Arañita Bordadora Isaac. Bordados paso a paso y bordando puntadas, bordados y servilletas. Y pues así vamos a finalizar este video. Nos vemos en el próximo para seguir bordando un poco más con puntadas fáciles y sobre todo que cualquiera puede realizar. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!